¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a TxReptil. Como ustedes están viendo en el título, el día 13 de abril del 2020 se acaba de descubrir una nueva especie de iguana. Pero bien, sin más que decirle, vamos al grano. Bienvenido a TxReptil. La iguana fue descrita por primera vez en 1758 y desde entonces se han descubierto diversas especies de iguana, como por ejemplo la iguana delicatísima, la iguana iguana y la iguana rinolofa, que estas últimas dos son las que más comúnmente tenemos en cautiverio. Sin embargo, se acaba de identificar y descubrir una nueva especie. Te presento a la iguana melanoderma. Esta iguana se ha descrito y se ha descubierto en las islas Saba y Montserrat, ubicadas en el mar Caribe. Se descubrió e identificó gracias a diversas pruebas genéticas que se le hicieron, principalmente a la identificación de ADN específico en las mitocondrias, diferenciándola de otras iguanas que viven en las islas aledañas, como por ejemplo la iguana delicatísima, la iguana iguana, la iguana rinolofa y la iguana santa lucía, de la cual ya hablamos en otro video. Además de las pruebas genéticas, se identificaron algunas características físicas que las hacen especiales. Por ejemplo, esta iguana presenta una mancha de color negro, entre el ojo y la escama subtimpánica, de la cual ya hablamos también en otro video. Las iguanas jóvenes presentan un patrón de alfombra, algo peculiar y muy distinto a otras iguanas que se pueden encontrar aledañas a donde se encontró esta iguana. Y además, algo característico que le dio el nombre de iguana melanoderma es que conforme van creciendo, estas van tomando un color totalmente negro a lo largo de todo su cuerpo, a excepción de la punta de la boca, que se conserva de un color gris a un color blanquecino. Así que esta iguana es considerada como una iguana melanística, es decir, que tiene una gran cantidad de pigmento a lo largo de todo su cuerpo. Esta iguana realmente es impresionante, ya que sale de todo lo que nosotros comúnmente conocemos como iguana verde, ya que este color es totalmente negro, similar a una estenosaura pectinata, que también nosotros conocemos como iguana negra, sin embargo, este no pertenece al género iguana, es algo muy distinto pero conocemos como iguana negra. Ahora sí, ya podemos tener dentro de nuestro repertorio a una iguana negra que realmente es una iguana. Lamentablemente se encuentra en peligro de extinción, principalmente por la destrucción de su hábitat. Introducción de otras especies de iguanas, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno introduce a otra especie se pueden crear híbridos, y estos híbridos no son fértiles y mermarían la población de iguanas puras en la isla. El comercio ilegal también ha influenciado en la baja de la cantidad de ejemplares que se pueden encontrar, y la introducción de otros animales invasores, como podrían ser las ratas, los gatos y los perros, han mermado la cantidad de ejemplares que se encuentran en ese lugar. Es importante conservar y cuidar siempre las especies, ya sea esta iguana o cualquier otro animal endémico de la zona. No capturar animales si nosotros no tenemos el conocimiento de este tipo de animales, nuestro mundo es un mundo extraordinario, tanto que hay especies que aún no conocemos como por ejemplo esta iguana, así que siempre cuidemos nuestro ambiente. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te guste, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, compartirlo con más personas para que conozcan esta nueva especie de iguana que realmente es muy impresionante, y deja un comentario que te parece esta iguana. Nos vemos en un siguiente video y muchas gracias por haberlo visto, adiós.